Don Alberto Reyes es un hombre de escasos recursos que teme un día perder la vida debido a que el mal estado de su salud en que se encuentra no le permita en algún momento trabajar. Por eso es que hoy pide de una mano amiga. Jorge Alberto Reyes. Está pasando una difícil situación. Su estado de salud no es el más alentador. Mire, yo sufro todos los pacimientos de Egipto. Se me duermen las canillas, ya lo veo, que se me entieza bien la canilla. Esa es una. Padezco de los bronquios, por eso es que me hay ronquido. Me escapo a hogar a veces. Y padezco de la próstata. Sus años le han pasado factura y le han impedido poder continuar con su venta de helados, con la que llevaba el sustento a su hogar, donde vive con su esposa. No, si yo no salgo de la casa. Yo no salgo, si no tengo la idea de ir a vender, mejor no salgo. ¿Por qué? No puedo. Si no es la ayuda de ella, si voy al baño, ella me ayuda. Sí, aquí lo cuidamos en la casa, en su comidita, estar al pendiente de él, ¿verdad? Porque ya no, no puede el sol, ya no. Por su parte, doña Margarita, su esposa, dice que la situación es muy complicada, pues a su edad, en ocasiones, se le hace difícil poderlo cuidar y conseguir un empleo. Es bastante difícil porque, pues sí, a mí me cuesta andar con la venta y jalándolo a él porque no puedes alentiarse a la camilla. Y bastantes veces ya me ha caído. Los esposos esperan recibir una ayuda por parte de personas altruistas que deseen brindar una mano. Si es así, puede encontrarlos en la comunidad Guadalupe II, casa número 26 en Santa Tecla, o comunicarse al número 7317-3768. Estos señores de entre 70 y 80 años necesitan de usted. Con imágenes de Melvin Cruz, Eduardo Rivas, Noticias, Cuatro Visión. Y si usted quiere ayudarlo, lo puede hacer al número 7317-3768. Y créame que no solo le va a ayudar a don Jorge, sino que también a su esposa, a respirar un poco, a ver una posibilidad de vida y tranquilidad para él. Recuerde que los puede visitar en la comunidad Guadalupe II, casa número 26, ahí en Santa Tecla. Gracias. 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 Gracias.